Hola que tal familia hermosa, yo soy Ered Barcó y les mando un abrazo desde aquí, desde el estudio de Believe Producciones y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de ese sencillo que acabo de estrenar hace unos días, no sé si ya lo escuchaste espero que sí y espero que haya sido de gran bendición para tu vida, así que vamos a comenzar con este video ¡Gracias! Muy bien, y como te comentaba el día de hoy vamos a hablar acerca de este sencillo, así que vamos a tener unas preguntas que se han hecho ustedes para que puedan conocer un poquito acerca de este sencillo, así que comenzamos El título de esta canción que acabo de estrenar se llama Déjame Decirte Forma parte de mi segunda producción discográfica titulada Dos Formas de Amar que durante todo este año 2021 estaremos sacando, así que estate muy pendiente para que puedas conocer las demás canciones que vamos a estar sacando Como tú ya sabes, el 14 de febrero estrenamos el primer sencillo que se llama Me Aferro a Tu Amor Si aún no lo has visto, si aún no lo has escuchado, te lo dejo aquí arriba para que puedas empaparte un poquito de este nuevo concepto que se llama Dos Formas de Amar y este sencillo que se titula Déjame Decirte El título es importante porque es una frase que cuando a nosotros nos dice alguien Déjame Decirte, inmediatamente uno pone atención Cuando alguien te quiere decir algo importante, cuando alguien tiene una información relevante te dice A ver, déjame decirte algo y en ese momento dices, me va a decir algo interesante Por eso fue que decidí ponerle esta canción Déjame Decirte porque fue un título que primero Dios me lo dio a mí De pronto cuando estaba pasando por algunas circunstancias que ya te platicaré en un momentito Yo escuchaba la voz de Dios que me decía Déjame Decirte Y es que a veces hablamos y hablamos y hablamos, nos quejamos Y la verdad que nos preguntamos tantas cosas Pero muchas veces lo único que tenemos que hacer es escuchar Entonces escuchaba yo la voz de Dios que me decía Déjame Decirte, déjame contestarte Entendí que lo que tenía que hacer era poner atención a lo que Dios quería decirme Y después quise escribir una canción que pudiera decirte a ti Tú que estás viendo este video, déjame decirte algo Y que pudiera darte las mismas palabras que Dios me dio a mí En un momento quizá de angustia, en un momento de circunstancias difíciles Por eso fue que le puse Déjame Decirte Bueno, esta canción está basada en el regalo más hermoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Y es muy personal, que es la vida Si Dios nos ha permitido estar hasta este momento vivos, siempre será con un propósito Y la verdad es que me di cuenta en el tiempo de la pandemia Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las malas noticias Mi familia y yo estábamos muy tranquilos, estábamos confiando en Dios Me di cuenta que si teníamos a Dios, todo estaba bien Que Dios tenía todo bajo control Y que si Dios quería que nosotros partiéramos de este mundo, pues así iba a ser Y que si su voluntad era otra, entonces íbamos a permanecer Pero permanecer viviendo una vida angustiada, una vida preocupada Porque ya no había trabajo, porque las empresas habían cerrado Porque qué íbamos a comer, de dónde íbamos a vivir y todo lo que pasó Y en medio de todas esas circunstancias difíciles y esos bombardeos negativos Que llegaban a nuestras vidas y que seguramente llegaron a tu vida Decíamos, hoy esto ya no es vida Vivir con preocupación, vivir angustiado, vivir en el qué pasará, qué sucederá Eso no es vida Y entonces tuvimos que activar nuestra fe y decir Señor yo confío en tus planes Yo confío que si tú permitiste esta pandemia es con un propósito Y después empezamos a ver entonces las cosas positivas en nuestras vidas Me di cuenta que tener a mis seres queridos muy cerca Tener a mi esposa hermosa, tener a mi bebécito era un privilegio Que ellos estaban bien, que mi bebé había nacido bien Y que a pesar de las circunstancias difíciles que vivíamos Mi bebé pudo nacer en un hospital particular Hasta este momento de la pandemia no nos ha faltado absolutamente nada Y déjame decirte que no somos ricos, que no somos millonarios Pero Dios siempre ha estado proveyendo Y nosotros muchas veces durante todo este tiempo Nos hemos quedado con la boca abierta de lo que Dios ha hecho Y definitivamente dije Vamos a vivir angustiados todo el tiempo Vamos a estar con el temor de qué va a pasar Que si me contagio, que si no Pase lo que pase, disfrutemos cada momento en la tierra ¿Por qué? Porque es verdad que este mundo pasará y sus deseos Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Nuestra tranquilidad de conocer a Jesucristo De conocer a Dios es saber que el día que partamos de este mundo Iremos a su presencia Eso lo anhelamos y ojalá así sea Y digo ojalá porque por supuesto que cada día buscamos a Dios Y anhelamos con todo el corazón agradarle a Él Sabemos que no somos perfectos, sabemos que nos equivocamos Sabemos que muchas veces quizá le fallamos a Dios Pero creemos en su amor, creemos en su misericordia Entonces dijimos, pues hasta que Dios nos llame Nosotros disfrutaremos de su presencia y si hallamos gracia delante de Él Entonces un día estaremos con Él alabando y exaltando Entonces no hay de qué preocuparnos Todo está bajo el control de Dios Y entonces dije, en medio de toda angustia Hay que reconocer que el hecho de estar vivo hoy Ya es un regalo de Dios Y que las cosas malas pasarán Y que el mundo pasará Y que los malos deseos pasarán Pero permaneceremos aquellos que amemos a Dios Yo quiero invitarte también a través de esta canción A que tú conozcas a Jesús A que tú conozcas a Dios Que te acerques a Él Y que sepas que Él tiene todo, todo, todo bajo sus manos La vida es un regalo Mira, ve esta frase que es la parte del coro que dice Y es que he entendido que esta vida es un regalo que me dio Aquel que vino a cambiar y a transformar mi corazón Y es que he entendido que esta vida se tiene que disfrutar Las aflicciones de este mundo algún día pasarán ¿Te das cuenta? No te aflijas Mejor busca a Dios Y deja que Dios tome el control de tu vida Además, déjame decirte que esta canción Tiene cuatro frases muy importantes Que tienes que poner atención La primera es libertad Somos libres En Cristo somos libres La libertad de poder comenzar de nuevo La libertad de planear La libertad de hacer cosas nuevas La libertad de saber que Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros Él subió a una cruz para perdonar nuestros pecados Entonces, somos libres Y el hecho de tener libertad Digo la canción Y no porque salí de una prisión No es que salí de una prisión Pero al conocer a Jesucristo Cada uno de nosotros nos sentimos libres La segunda frase es que somos ricos ¿Sabes? En esta pandemia quizá muchos de nosotros hemos pasado por problemas económicos Problemas económicos porque de pronto dices Hoy tengo que hacer este gasto Y los gastos no paran Tienes que seguir comiendo Tienes que seguir proveyendo Hay los servicios básicos Que uno tiene que estar pagando Las necesidades que se van multiplicando En mi caso que ya no somos dos Ya somos tres Y que mi bebé ya empieza a comer De pronto la parte económica Pues ir así como que Y darte cuenta que de pronto la economía No era la mejor a nivel mundial Y en nuestras vidas tampoco Entonces yo decía Oye, sé que mi papá es rico Mi papá es el dueño del oro y la plata Dios es el dueño del oro y la plata Y él es mi proveedor Y tener que activar nuestra fe cuando nuestros bolsillos parecían no tener nada Y de pronto decía Aunque no tenga un millón soy rico ¿Y sabes por qué soy rico? Porque la verdadera riqueza no es la economía La verdadera riqueza es tener la presencia de Dios en nuestras vidas La verdadera riqueza es tener a nuestras familias A nuestros seres queridos Disfrutarlos, amarlos, amar las bendiciones de Dios Y aprender de los momentos adversos La verdadera riqueza es esa Porque si nosotros confiamos en Dios Dice la palabra de Dios Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas esas cosas serán añadidas Dios sabe que tenemos necesidades Pero si nosotros permanecemos en Dios Si nosotros le creemos Y hacemos lo pertinente Todo aquello que Dios nos pide Dios será nuestro proveedor Y yo te doy testimonio de eso Entonces no soy millonario Pero soy rico La tercer frase importante en esta canción Es que estoy pleno ¿Sabes? De pronto me he dado cuenta Que en todo mi caminar Desde que nací Todo lo que he soñado Todo lo que he anhelado Algunas cosas se han hecho Otras no Otras seguimos luchando Para que se cumplan Seguimos esforzándonos Seguimos trabajando Y cuando me di cuenta Que he fracasado en muchas veces Porque la verdad es que sí Hay muchas cosas que no me han salido bien Hay muchas cosas que quizá Me han faltado Hay muchas cosas en las cuales Me he quedado anhelando Me he dado cuenta Que me siento pleno Sí Porque de pronto Dios me mostró Que la verdadera plenitud Está en Él Que si lo tenemos a Él Nos sentimos plenos Porque si algo no se da Él sabe por qué Y cuando entendemos Que no es la voluntad de Dios Entonces decimos Dale vuelta a la hoja Y lo que continúa Aún en las malas noticias Aún en las circunstancias difíciles Si Dios permitió esta circunstancia difícil Es con un propósito Y entonces le damos vuelta a la página Y continuamos con nuestras vidas Confiando Aunque caminemos en medio del desierto Nosotros seguimos Y seguiremos confiando en Dios Y la última frase muy importante Es que soy feliz Y sí La verdad es que gracias a Dios Me siento muy contento Muy contento Por las bendiciones de Dios Por todo lo que no merezco Y Dios me ha dado Una familia hermosa Un bebé que no sabes Cada vez me vuelve loco Cada que crece Cada que amanece Lo veo Y me enamoro cada vez más de Él De mi esposa hermosa De mis papás De mi familia De toda la gente que está a mi alrededor De verdad me siento muy afortunado Y me siento feliz Porque a pesar de que Nos ha pegado a todos en la pandemia Podemos disfrutar Las bendiciones de Dios Nunca nos ha faltado nada Y Dios siempre ha proveído A nuestra vida Y siempre Dios nos ha llevado A lugares inimaginables Y entonces fue Que en todas estas vivencias Me inspiré Para poder escribir Esta hermosa canción Que de verdad El propósito era Una canción alegre En momentos difíciles En momentos adversos Y yo espero Que esté cumpliendo el objetivo Porque habla de esas experiencias Que seguramente Cada uno de nosotros Hemos tenido Durante todo este tiempo Y en el transcurso De nuestras vidas Pero debemos entender algo Si Dios nos dio la vida Hay que disfrutarla ¿Cómo se eligió el género? Definitivamente tenía que ser Un género muy alegre Porque queríamos Que la canción fuera alegre Entonces decidí Utilizar un género Que se llama Tropipop Que es colombiano En donde hay una fusión De música tropical De música vallenata Con lo que es Con lo que es el género Bob Definitivamente Bueno yo que hago Bob latino De pronto dije No pues tengo que meterle algo Algo que para mi gusto Es muy fresco Muy alegre Pero también es muy romántico Podemos contar historias A través de este género Tropipop A mí me encanta De alguna manera Sentir la música Muy de cerca Y siento que A pesar de no ser colombiano El género Tropipop Y el vallenato Y el pop Nos lleva a esa fusión Que definitivamente A mí me encanta muchísimo Y que bueno En esta ocasión Quise probar algo nuevo Porque nunca lo había hecho Y por eso fue Que produje esta canción Con este género Muy particular Que de verdad Espero sea de gran bendición Y que cumpla con el objetivo No solamente De transmitirte el mensaje Que es lo más importante Sino que también Además de entender el mensaje Que te puedas mover Que te pueda alegrar el día Que cuando vayas De camino a tu casa A tu trabajo Al gimnasio Inclusive en el mismo gimnasio Puedas escucharla Y de alguna manera Motivarte Te va a motivarte ¿A qué? A creer en las promesas de Dios Y saber Que Dios tiene todo Todo bajo control Así que espero Que esté cumpliendo Con su objetivo Y bueno Pues ya puedes ver Que hasta una coreografía Le metimos Así que hay una sorpresa también Ahorita te la voy a comentar El concepto El concepto se eligió Desde el principio Porque déjame decirte Que cuando Dios pone en mi corazón Una canción Una historia Que estoy viviendo O que estoy viendo A través de una persona Además del género Me pone también el concepto Entonces esta canción Siempre me la iba imaginando Conforme la iba escribiendo Conforme la iba produciendo Me la estaba imaginando En la playa Dije no Es que para mí La verdad La alegría En mi caso Porque yo así lo percibo Para mí la alegría Que Dios pone en mi vida Es cuando voy a ir de viaje Cuando salgo a la playa Cuando voy al mar Cuando voy a un ambiente tropical Wow No sabes A mí me encanta Entonces para mí El sinónimo de alegría Hablando de lugares Pues es inmediatamente Me traslado a la playa Y por eso fue que Desde un principio Dios puso en nuestro corazón Ir a la playa No sabíamos cómo iba a ser Porque sabíamos Que estábamos en pandemia Pero Dios sí ya sabía Cómo iba a ser Afortunadamente Se dieron todas las cosas Para irnos a Acapulco Guerrero A grabar este videoclip Planeamos todo El video espero Te transmite esa alegría Y ese ambiente tropical Que bueno Nosotros quedamos contentísimos Con el hecho De haberlo grabado En Acapulco Guerrero Aquí una de las playas De México Y bueno Por esta razón Pues quiero invitarte Verdad A que escuches Este nuevo sencillo Titulado Déjame decirte Escúchalo en tu plataforma favorita Ya está disponible En todas las plataformas Inclusive La vas a encontrar Ya con el video oficial En mi canal de YouTube Aquí ya puedes verlo También te lo voy a dejar Aquí arriba Para que vayas a ver El video oficial Y va a estar en las plataformas Como es Facebook Ya está También la puedes agregar A tus historias De Facebook De Instagram Y déjame decirte Que también Algo bueno Que va a surgir De esta canción Es que con esta canción Vamos a inaugurar Una plataforma más Que va a ser TikTok Así que ve a TikTok Ya vas a encontrar ahí Mi primer video Y te invito A que tú también Lo hagas Esta coreografía Con esta canción Déjame Déjame decirte Así que te agradezco Que estés aquí conectado Te agradezco Que estés descargando La música Te agradezco también Que no solamente La descargues Y la agregues A tu playlist Sino que también La compartas Con aquellas personas Que amas Con aquellas personas Que están a tu alrededor Con tus amigos Tus primos Inclusive con tus enemigos Ayúdame Ayúdame porque la única manera Que puedes ayudarnos A nosotros Los creadores Independientes Es compartiendo Lo que nosotros hacemos También quiero invitarte A que me apoyes Aquí dándole un like A este video Si te gustó Y también quiero invitarte A que te suscribas Recuerda que es muy fácil Y además es gratuito Solamente tienes que ponerle Aquí abajo Suscribirte Y activar la campana De las notificaciones Para que te llegue Un mensaje Cada que subimos Un video nuevo Y de esa manera De verdad De verdad Me vas a estar Apoyando muchísimo Así que Me dio mucho gusto Poderte platicar Bueno acerca de este Nuevo sencillo Espero que estés muy bien Espero que Dios También cumpla Y conceda Cada uno de los anhelos De tu corazón Y recuerda Dios te dice Esfuérzate Y sé valiente Todo lo que Dios Ha puesto en tu vida Esos sueños Esos dones Y esos talentos Dios los quiere Prosperar en tu vida Si tú eres fiel En lo poco En lo mucho Él te pondrá Recuerda Yo soy Ered Barcoy Aquí están Mis redes sociales Para que me sigas Y nos vemos En un próximo video Que Dios te bendiga Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!